Aumentan homicidios dolosos en todo el país. Escucha usted, 95 al día, ¿eh? Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta que el primer trimestre de López Obrador ha sido el más violento de los últimos cuatro sexenios. De los últimos cuatro sexenios. De enero a marzo de 2019 se han registrado 7,299 homicidios, una cifra mucho mayor a los 4,633 casos de Enrique Peña Nieto, 2,539 de Felipe Calderón y 3,424 de Vicente Fox Quesada.